Nosotros nos vinimos precisamente a lo que es Tierra de Sueños 3 para hablar un poco sobre esto, para mostrarles también, hicimos imágenes, atrás mío podrán ver también lo que es el estado de la calle. Nosotros estamos en Alicia Moro de Justo, que es donde hace unas semanitas estuvimos hablando por qué habían comenzado con la pavimentación, que lo que han hecho los primeros, donde también en este plan de pavimentación y bajo el acuerdo con el DIC, que vendría a ser por lo que están haciendo esta pavimentación, se decía, la obra lo que va a hacer es abarcar esta calle desde lo que sería calle Ibarlucea hasta el boulevard Avenida de la Esperanza, obviamente, que bueno, es lo que varios metros, son varias calles las que todavía faltan pavimentar y bueno, muchos de los vecinos han estado reclamando de que el mal estado de estas calles ha empeorado obviamente desde que han comenzado a realizar los trabajos en la primera cuadra. Pero bueno, es algo que obviamente no se puede controlar, como bien decíamos la vez que estuvimos hablando con el intendente de Roldán, que nos decía que las obras van a comenzar, pero bueno, el pronóstico de la lluvia es algo que te juega muy en contra, obviamente, y que por ahí tampoco se tiene mucho control de qué es lo que puede llegar a pasar, depende de la cantidad que llueva, de la cantidad de veces que llueva. Ahora sabemos que bueno, ha llovido bastante esta semana, esperamos lluvias también para la próxima semana y lo único que se espera obviamente es paciencia por parte de los vecinos, porque bueno, nosotros estuvimos recorriendo esta calle principalmente, la mayoría de las casas tiene todo barro en lo que es el costado de la calle, en el ingreso a sus casas, pero bueno, lo que se ha hecho ahora un poco es gracias a que ha salido el sol, que hay un poco de viento, que comenzó a secarse un poco también lo que es la calle, pero los costados, digamos, todavía siguen con barro, siguen perjudicados, digamos, básicamente porque corre riesgo de quedarse empantanado, varios autos ya se han quedado también atrapados en este barrio, en este barro estuvimos hablando con personas de aquí de la vecinal, con integrantes de la vecinal, que nos contaban que, bueno, después de todo esto, es algo que ya se viene hablando hace tiempo, que ellos han elevado un reclamo formal, obviamente, a la municipalidad, y que siguen, como también nosotros estamos esperando a ver cuál es la solución que le van a dar, pero bueno, se sabe que esto está en plan de pavimentación, que con el paso del tiempo se van a pavimentar estas calles, y obviamente no van a existir más estos problemas de inundaciones, de barro, de no poder transitar, pero obviamente, como bien decíamos, el pronóstico de la lluvia es algo que juega en contra y que no se puede controlar. Puesto, es entendible también, no es agradable, a nadie nos gusta tener el barro allí cuando salimos de nuestra vivienda, allí poder transitar de una forma correcta es lo que todos queremos, y se pide, me imagino, en este momento paciencia, porque como vos decías, hay un plan por parte de la municipalidad de Rodlan para poder pavimentar este sector. Veíamos allí cuáles son las imágenes y cuál es la situación, y esto, por supuesto, que se debe atrasar un poquito por las cuestiones climáticas. Allí, Milagros, ¿pudiste hablar con alguno de los vecinos? Ellos estuvieron elevando este reclamo al municipio. Nosotros nos estuvimos, yo me estuve contactando con el presidente de la vecinal de Tierra de Sueños 2 y 3, nos dijo que, bueno, al mediodía no podía recibirnos por el horario un poco, pero me estuvo contando esto, de que se han reunido, ya se vienen reuniendo hace tiempo con distintos vecinos de aquí, donde, bueno, obviamente se reclama siempre lo mismo, que el principal tema, digamos, para reclamar y para presentar denuncias es el tema de las calles, porque, bueno, incluso ellos manifiestan que desde que han comenzado con las distintas obras, por ahí es cuando también ha empeorado el resto de las calles. Pero, bueno, obviamente, como bien decíamos, el plan de pavimentación está trabajando, se está trabajando, pero son factores que por ahí no se pueden controlar y que están a la espera, obviamente, que a los vecinos les debe dar bronca o los debe poner mal, tener que salir temprano para irte a trabajar y que se te quede el auto empantanado por el barro, que eso implica, obviamente, todo un atraso en lo que es el día, pero es lo que se puede hacer hasta el momento. Bien, allí conociendo, entonces, a pedido de los vecinos, este reclamo que están llevando adelante en este barrio y algo que se repite también en otros barrios, por supuesto, donde tenemos calles de tierra, donde llueve y es habitual esta situación. Con lo que respecta al barrio Tierra de Sueños 3, paciencia porque se está trabajando en esta zona para poder realizar todas las tareas de pavimentación. Milagros, te agradecemos muchísimo por este contacto y ser los ojos allí del lugar para dar a conocer los reclamos de los vecinos. Sí, incluso nosotros seguimos en contacto con las personas de la vecinal. Yo les he dicho que si llegan a tener alguna novedad o algo, nos estén contando para comunicarles también a todos, obviamente, de qué es lo que va a pasar, si van a recibir alguna respuesta, cuál es el comunicado oficial que van a estar emitiendo. Gracias, Milagros. Muchas gracias. Bien, allí conociendo cuál es la situación del barrio Tierra de Sueños 3, por reclamo de los vecinos, están contando la situación, estas calles intransitables, por supuesto, que tiene que ver con las calles de tierra, con el tiempo, con la lluvia que estuvimos atravesando estos últimos días, pero también que se está trabajando en la pavimentación de algunas de estas calles, de estas arterias, para poder llevar esta tranquilidad a los vecinos. Estas son las imágenes allí del barrio y cómo está en esta mañana. Disculpa que me meta, pero quería redondear también esto y nos interpela otra vez el tema de los barrios abiertos, y que vuelve otra vez a las responsabilidades muchas veces compartidas de quien, cuando uno va a comprar, cuando vos compras un barrio, invertís en un barrio, bueno, te dicen que tenés que tener calles pavimentadas, gas, luz, es decir, la papeleta, la letra chica, es decir, vamos aprendiendo tanto en estos últimos 20 años de barrios abiertos en nuestra región, que esto se sigue sumando, ¿no? Porque fíjate... Es responsabilidad del desarrollador, es responsabilidad del municipio... Y son de barrios públicos abiertos, son calles públicas, entonces también ahí se prestan servicios por parte de la municipalidad, y la gente, al primero que tiene a tiro, perdón la palabra, es al intendente. Entonces, es ahí donde bajan a las intendencias, digo, de Roldán, como la mayoría, excepto que vos tengas un barrio privado como el Kentucky, que se quiere independizar de la ciudad de Funes, y bueno, nosotros vamos a prestar todos los servicios, cosa que me parece imposible, pero bueno, en esto me parece que son experiencias que seguimos acumulando, y de todas maneras, nosotros sabemos que hay un esfuerzo que está haciendo el municipio, con estos emprendedores, donde también hubo un litigio, para tratar de encontrar soluciones, para poder ir paleando y de poder pavimentar, porque esto lo sacás con pavimentación, cordón cuneta, estabilizado, pero sale plata, ¿quién pone el dinero? Entonces, realmente vuelvo, digo, las experiencias que hemos tenido a lo largo de este tiempo con los barrios privados, barrios abiertos, nos siguen interpelando de esta manera. Exactamente. Bueno, muy bien, allí entonces las imágenes del barrio Tierra de Sueños 3, en la ciudad de Roldán. Gracias. 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 Gracias.